Damos seguimiento al caso Odebrecht y es que en la Corte de Apelación de Santo Domingo se está solicitando medida, con la variación de esta medida, buscando un recurso de apelación específicamente en el caso de Ángel Rondón, él dice que prontamente será descargado de este tema del caso Odebrecht y en breve vamos a decir lo que él dijo y con qué se comparó. Los supuestos sobornados se fueron y yo, como el sobernador, me dejaron. Es un caso extraño, ¿no? Yo espero que con estos jueces ahora y en su más en más de la experiencia, como dicen muchos los magistrados, yo creo que ellos harán justicia también. José Rondón se quedó en el aire con una condena sin tener sobornado. Eso no tiene asideros jurídicos. ¿Cómo puede haber lavado activos si no se probó el origen de los fondos, en especial el soborno? Recuérdense que este era un caso de soborno y que el soborno fue descargado porque no hubo pruebas. El acusado con grado Enrique Pitaluga, al ser, se han declarado culpable de los delitos publicados en el presente recurso y en consecuencia sea condenado a la pena de siete años. Además de los recursos de apelación de los últimos condenados en el proceso, se conocerá la objeción del Ministerio Público para que se aumente la pena a diez años a Díaz Luba y el descargo a Conrado Pitaluga para quien piden siete años de prisión. Don Ángel Rondón fue sentenciado a ocho años de prisión y dice que debería ser absuelto. ¡Ya todos me conocen! Soy el potecito original de Cloro Macier y quiero que conozcan mi nuevo yo. ¡Jejeje! ¡Ahora con tapa! ¡Ay, qué chulo con tapa! Los tiempos cambian y el potecito de Macier también ha evolucionado. ¡Ahora con tapa! Fácil de abrir, no se desperdicia y te rinde más. Pídelo, exígelo y fíjate que sea Macier. ¡Con tapa! ¡Ese es el original! El potecito de Cloro Macier, ahora con tapa sigue parado. ¡El original! ¡Solo diez pesos! ¡Con tapa! Así es, y como bien tú apuntas, condenado por los supuestos sobornos del caso Odebrecht, un caso muy sonado aquí en nuestro país, y reiteró que la prisión de ocho años que dictó el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en su contra es irregular. Tras considerar que los supuestos sobernados están en libertad, con el poder de Dios y la confianza también de mis abogados, yo entiendo que en el caso de Odebrecht, yo voy a salir absuelto y ustedes conocen el porqué. Así se expresó el hombre. El poder de Dios, que confío plenamente en lo divino, con ese poder y con mi confianza también en mis abogados, yo entiendo que en este caso yo debo salir absuelto. Y salir absuelto, y ustedes conocen y saben porqué. Aunque yo siempre he dicho que yo era como un racimo de guineo, que tenía muchos guineitos, todos los guineitos me los quitaron y dejaron el tallo solo. Es decir, todos los sobornados, o los supuestos sobornados, se fueron. Y yo, como el sobernador, me dejaron. Es un caso extraño, ¿no? Y yo espero que con estos jueces ahora, y en su más en más de la experiencia, como dicen muchos los magistrados, yo creo que ellos harán justicia también. Gracias. Mira, con el poder de Dios, que confío plenamente en... Aparte de la condena, a Díaz López se le dictó una multa equivalente a 200 salarios mínimos por el caso. Y yo te decía, el que si eso le asemella a este tipo, en dado caso de que sea culpable, porque está condenado a 8 años de prisión. Pero dime. A menos que le hayan quitado todo el dinero, tú sabes, le hayan incautado todos sus bienes, y se le devuelve al Estado Dominicano. Pero el problema aquí no es de dinero, el problema aquí es un día en la cárcel, dos días, cuatro, cinco días. Diez años de prisión, señores, no es fácil para una persona que vivía a sus anchas en República Dominicana. Haciendo y deshaciendo a su antojo. Es lo que dice el Ministerio Público. Claro. No te metas en medio, pero sí. No te metas en medio. Gracias.